hola muy buenas a todos aquí estamos en un nuevo capítulo nuevo vídeo de snow runner magnífico juego ya sabéis y bueno estamos de estreno dejamos el querido taimir y ya estamos en península de cola ya sabéis condiciones más chunguillas por el hecho además de tener barro está la nieve y bueno cambio un poco que ya lo visitamos en el anterior mapa hace dos pero bueno este tiene su historia porque sólo tiene dos mapas esta región pero bastante extensos y con muchas peculiaridades y cosas nuevas que ya veremos aquí podéis ver nuestros coches y vehículos bueno el tercero es que lo hemos dejado y no es que seamos tres hoy y nada estoy aquí con antonio que tal antonio y qué pasa qué tal ya conocéis mi compañero de rutas que estamos aquí a tope y bastante constantes y nada pues aquí ya veis el paisaje el otro día no lo hicimos en directo porque nos pilló el cambio de mapa otro y ya seguimos pero para que lo veis rápidamente es esto hicimos sólo esto pero tiene muchísimo más que no se ve y tiene la peculiaridad que hay que ir allí para ir desbloqueando y aparte pues algunas plaquitas de hielo que se pueden resquebrajar y hundirte o sea que es una cosa nueva de este mapa hay que tener cuidado y nada vamos de exploración como en todos los inicios de mapa así que vamos a ello antonio ya estamos a tope tendréis en youtube los capitulillos que vamos subiendo no todos porque ya sabéis que esto es un juego en mi opinión difícil de editar y de poner vídeos cortos salvo chorradillas creo que es un poco más para tweets y directos pero bueno de todas formas lo tenéis puesto en lo tenéis puesto en youtube luego que más bien lo hago yo para mis recuerdos casi que para una cosa practicar la verdad pero mola siempre estos vídeos largos igual que el de simulador de vuelo pues vas aprendiendo cosillas así que nada ahí ya estamos tengo la misión es activada pero que no nos sirve de nada bueno no es una misión es una de boxes y voy a detener para que no esté limpio la pantalla ya ya estamos listos que remolque a ver me tengo que apartar no prototipo de exploración tiene que salir vale vamos para allá tú no tienes que coger nada no? no vale prototipo de exploración ping 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 Ah, unidad prototipo de exploración, esa, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre... qué más grande? No lo sé, el más grande, no sé. Remolque es servicio de exploración grande, tiene 323 de reparación y 220 litros, y el prototipo tiene solo gasolina, vaya. El prototipo es el que se encarga de desbloquear el mapa, lo otro no sé lo que hace, si lo hace también con un camión, pues bienvenido sea, pero... ¿Pero cómo sabes que desbloquea el mapa? Porque lo he usado. No, pero me refiero que... me pregunto, ¿por qué hay que llevar este remolque? Porque eso es como un observatorio móvil. ¡Coño! Vale, 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 es que no te entendía al principio, vale, ya lo he entendido. Claro, tú, donde le des a iniciar exploración, ahí es como si hubiese un observatorio. Vale, 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 pero... Vamos a ir creando grandes zonas del mapa... Claro. ...desbloqueadas. Vale, 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 ostras, esto es nuevo también, chavales, ya lo sabéis. Claro, por lo que yo no sé, es si el resto de remolques lo hará, a ver qué pone. Hay que llevar una unidad de carga, un remolque especializado, completamente equipado para reparación y repostaje in situ. Lo mismo el grande sí que lo hace, pero bueno, no nos vamos a arriesgar, vamos a ir con lo que sabemos, porque poca broma. Sí podemos, porque cojo yo aquí y compro ese que dices tú. El grande, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé qué de exploración grande. Pero tipo de exploración grande. Ahí me salen solo remolques de servicio. Pues será por el tipo de coche, ¿no? Como es grande, digo, entiendo que es para camión, ¿no? No, pero este le salía. Mira, así que... Lo compro y lo ves, total, vale. Céntralos y lo puedes vender. Total, me voy a dejar este aquí. Este es el que yo conozco, el que tiene ahí ahora mismo, pero ves el otro. Eso se va a averiguar fácil. Haces lo que te diga y ya está. Sí. Unidad... Joder, macho, que se va hacia atrás. Está este, este. Ah, ese es de los nuevos. Pues muera, eh. Párate, párate, párate. Sí, era para poner a la del otro. Mira, mira el mapa. Sí. Verá que, por ejemplo, la mancha azul del agua está cerca del barco. Sí. ¿A que sí? Bueno, pues si eso ahora puede explorar, se abrirá un rosco gigante donde estamos. Aparecerá en azul el barco, todo. Sí. ¿Sabes, no? Entra en su menú de acciones a ver qué hace. Pero tengo que acercarme para allá. No, no, no. Ahí, ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entra en el menú de acciones. Desagullar el remorque, detener el motor, cambiar, activar vacías, repostar, reparar, quitar carga, nada. No sale nada. Vale. Ya está. Vale. No te quieres al otro, ¿no? No. Ahora, vende ese. No, no, no. Cógelo y lo vendes para no perder el dinero. Yo me extrañaba a mí, creo que no hay otra cosa. Joder, macho. Me he emocionado. Tiene que estar gasolina. Joder. ¿Por qué? 95 litros de 130. Ah, pero eso ahora te doy yo. Para eso llevo esta cisterna. Ah, vale. Aunque la gasolinera está aquí, pero bueno. Para eso estamos. Vale. Pues vamos a ir por acá. Ahora, enganchalo. Dime las cuestiones que te salen. Acoplar cabestante, desacoplar, detener motor, cambiar, cambiar. Ah, activar radar. Dale a activar radar. Y luego le doy a la Y. Oh. Bueno, 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 bueno. ¡Ojo! El KGB. Ah, zona escaneada. Y ahora mira el mapa. Oh. El pedazo de hueco que había. Si no me lo dices, en la vida habría supuesto esto. O sea. Claro. ¿Cómo lo has descubierto? Por eso estas mapas tienen pocos observatorios o ninguno. ¿Pero este explorador ha estado siempre? O sea, este remolque. Eh, bueno, por lo menos hasta Península de Cola no. Ah, vale. Digo, hostia. Creo recordar que se implementó en esta Season. Que esto es el Season 1. Hostia, vale, vale. Cómo mola. Season? No. Bueno, ¿cómo se llame? El... Sí. El Season 1, sí. El Gear 1. El Gear 1, sí. El Gear 1, sí. Otra cosa. Pues eso. Vale, vale, vale. Entonces nosotros ahora lo que vamos a ir haciendo... Hay que ir hasta cada piquito negro, ¿no? Para ir... A aclarear el mapa. Entonces... Lo que yo te quería decir... Para no tener el Gear 1 en coche hasta allá, ¿no? Claro. Hacer un rosco un poco más grande. Vale, vale. Claro. El módulo ese gasta gasóleo. Hostia. Entonces, por eso tiene un depósito de gasoil. Llegará un momento en el que no funcione, pero yo lo repostaré. Vale, vale. Ya entiendo. Y repostaré el ZIC y repostaré el International. Vale, vale. Así es como vamos a funcionar hoy. Joder. Qué buena. Vale, vale. Me gusta, me gusta. Es que si no, en esta zona estamos vendidos. Yo te digo. Pua. Bueno. Pues nos vamos. Perfecto, vamos. Me mola, eh, Antonio. Cómo ha molado esto, tío. A ver, hombre. Si no fuera por eso te morías de asco aquí. Vale, vale. Ya te digo. O sea, ni se me ocurre. Vamos. A no ser que haya visto a alguien jugar o tal. Claro. ¿Y tú lo descubriste a la primera? Es que una de las misiones de este mapa implica que vaya a llevar uno igual que hay por ahí perdido. Vale, vale. Vale. Bien, bien. Península de Cola. Primera sorpresa. Bueno, no va mal. Esta pickup de los años 60. Sí, todavía no hemos llegado a la nieve profunda. Mira la que hay que dar un poco abajo. ¿Vale? No va mal. No va mal. El que me acuerdo era el Ford F750, el que quería usar, que lo consigue en este mapa. ¿Y cuál llevas tú? ¿El camión? Sí. El CIC 605R. ¿Cuántos numeritos hay, macho? ¡Qué locura! ¿En qué se basarán para poner esos números? Son, normalmente, al igual que los camiones, sobre todo los rustos, como no tienen licencia, son imitaciones, cambian el número, el orden muchas veces. Me gustaría que un rico dijese. Imagínate que tú y yo somos multimillonarios. Vamos a crear una marca de coches que sea una del juego. Sí, bueno, de hecho, la gente que ha creado marcas debido a su fortuna y cosas así, suele ser de cosas que les gustan, por capricho, de algo que les llamó la atención. Precisamente, no sé si conoces, ya que estamos hablando del tema de, como nos pasa con SnowRunner, del tema del barro, todoterreno y demás. No sé si conoces el INEOS Grenadier. INEOS, sí, conozco, pero no conozco el... El Grenadier es... La marca INEOS ha creado el Grenadier. INEOS es una petroquímica. Sí. Que patrocina muchas cosas, sobre todo, de ciclismo y cosas así. Sí, sí, sí. Y han creado el Grenadier porque el dueño de INEOS es un fanático del Land Rover Defender. Y como el Defender antiguo dejó de hacerlo Land Rover y creó un nuevo Defender que no tiene nada que ver, y no estaba nada satisfecho, pues decidió crear su propio todoterreno. ¡Joder, ya ves, lo rico! Y dice, bueno, Grenadier. ¿Qué parece? ¿Y el nombre por qué Grenadier, no? Granadero, el que tira la granada en una guerra. Sí. Pues el Grenadier es el pub donde él se echaba las copas. ¡Ah! Y se llama como el pub, simplemente. ¡Qué guay, mate! ¿Y por qué lo pone ese nombre? Porque puede. Pues sí. Ya que ha hablado de gente asquerosamente rica, pues ahí tiene un ejemplo. Y la... Y por ejemplo, la... Ese que dices que... ¿Le hizo parecido a Land Rover o nada que ver? Sí, tiene un diseño bastante similar al Defender. ¿Te engancha? A ver si llega... Sí, aquí me tienes que tirar. No sé si llega. Bueno, voy a hacer así y ya llego a ti. Ahí está. ¡Oh, sí da gusto! Trineo de Navidad. ¡Hostia, hay que hacer foto, eh! Bueno, tengo la del explorador. Bueno, automático, pues que madre mía. Voy para... Empieza la cuerda. Esto ha sido una mala idea. Espero que sí. ¿Dónde estamos? Joder, tú y los atajos, eh. O sea, atajos, perdón. Al final salimos. Tío, sí que está profunda la idea. Entraradadadadadadadadadadadadado... Tío, sí que está Patrick oeki. Préndamos al y taskar. Al final salimos. Tío, sí que estáa bien. Ahí, ahí, poquito a poco Es que hay un pedazo de surco aquí Sí, sí, joder Ahí, ahí, ahora tiene Ya está, han comido Aquí ya voy bien Te has soltado solo, eh, no le he dado ¿Le has soltado tú? No, ahora sí he por el tirón Bueno, aquí ya voy decente Hombre, se han puesto tablitas y todo aquí, qué más Ojo, agua o hielo Este hielo es el que... Sí, por eso me vengo por aquí No es tan feliz Tiene que estar azul, ¿no? Sí, ese cambio, ha visto el cambio de color que había en medio Sí Se hace como más clarito Sí El negro, el más oscuro, es el más duro Vale Primero desvío Vale, aquí hay una zona que lo voy a pasar a regular Porque como no tengo cadena Ah, la del otro día Yo sí, es el negro Joder, ¿cómo va esto, eh? Joder, ¿y este gasta gasolina al remolque cuando...? ¿Cuando saque al radar? Cuando lo saque Joder, ¿cómo mola esto, chaval? Bueno, aquí hay que hacer... Espera, mira ahí Si puedes parar Para hacer la megafoto O te... Es peor Es que así lo tengo para las... Para las... Covers No me sale ahora el nombre en español Sumar a libre Buah, como mola, tío, eh Desde aquí arriba Atrás Hacer así Primero esta Desde aquí abajo Fijaos como mola, eh, chavales A ver si puedo... Ahí Vaya, no me llega... Ahí, ahí Buah, qué imagen Boom ¿Cómo está esto, tío? Esto sí se ve El detalle, eh Físicas de la leche, eh La verdad Listo A ver yo, vamos Yo me hundo hasta el infierno Con las placas estas de cristal Bueno, Stiderman, qué malo da Ahí está Ahí, ahí Uy, volqué No se ha calado, ¿no? No, tengo el Espérame, señor ¿Podré subir aquí? Ah, se parte igual Muy bien Ahí está Salo, salo Ya está Ya está Qué más fácil Y aquí ¡Uy, va! ¿Qué pasa? ¿Hay que explorar aquí o algo? No, que estaban Quitando un punto Que había puesto mal Ah, vale Ay, me vuelve loco al mando Hostia ¿Y eso? Joder Un hoyo gigante Ahí Venga Arranca Se me deja subir para acá Ahora Ay, ya pisó Cemento Ponte a mi lado Ay, mierda Perdona, gasolina No tengo No da la cuenta Tienes Lo de la cajeta Ah, vale Vale, vale Ponte aquí Ponte aquí a mi lado Y pone Inicia en la exploración Vale A ver que no dé A los cables Que nos electrocutamos ¿Eh? Cómo mola, macho Radar Sin combustible Me tienes que dar ¿El radar no tiene? No ¿Pero cuánto ha...? 120 ¿Y cuánto gasta en cada exploración? Pues no sé Lo que da mapa es varios ¿Eh? Pues lo mismo ha tirado el mío No, no tengo idea Me pone sin combustible Lo que no sé es dónde lo pone A ti al repostar ¿Cuánto ponía? Ya está lleno Cero de 120 No sé los que me digo Cling clon Cling clon Ay, tenía que hacer una foto Cuando esto, tío Ubicación de mejora Vale, ha hecho pam Y ya está lleno Voy a ir a por la mejora Debería Hace un radio De unos 350 metros Voy a Hacemos una cosa Sí Avanza tú Bueno, espérate Es que hay una zona trampa Es que este mapa no te puedo decir Hasta el siguiente pueblo Por la carretera Es que como hay tantas misiones Ahí al lado Ya Hay espeleología rural Reserva militar Tiempo incremento Sí Y luego está la mejora Digo, pues vamos a por esas cosas ¿Sabes, no? Aquí atrás, dices Sí Si quieres Mira, desengancha el remolque Y vete ahí Por esas tres misiones Que hay dentro de esa fábrica Bueno, que es una estación de tren Y yo voy a por la mejora Vale Y luego La mejora es en el túnel O algo raro ahí, ¿no? Sí, está en un sitio más difícil Y voy yo para allá Perfecto Teamwork Y ahora Y ahora Nos vemos en el remolque De exploración Ok Hola, señores Pasajeros al tren Su encargo Espeleología rural Este otro En cargo Y ya está Ah, no Reserva no sé qué Y antigüedades independientes Está ahí Presión elevada Oh, ¿para quién? Para el TUZ-16 Actaeon Ni idea Es el camioncito inicial Del Experitions Curiosamente Y hay otra misión Ahí No sé si llevo yo o tú La de Antigüedades independientes Subiendo Según bajas A la derecha Ah Sí Vale Espero en el Remolquillo Joder Vaya artelerón Ahora Enchufa el remolque Le da a repostar Y mira a ver cuánto le queda Por curiosidad El prototipo de exploración Repostar 120 Ah 20 Tiene Cada Cada chisma Cada vez eso 20 Usa Cada exploración O sea Que le quedan 100 ¿No? Sí Me verá es raro Porque solo lo diste antes Una vez ¿No? Sí Pero como me quedé a cero Le lleno entero Y yo tengo 130 litros O sea Que te has repostado Del prototipo de exploración Sí Se me olvidó Me equivoqué Claro es que digo Hay algo ahí que no me cuadra Porque te lo venden Normalmente Con el gasoil lleno Sí A ver si subo Este camino infernal A ver si te veo Y lo dejaremos de noche Que en este mapa Merece la pena Chavales Ya veréis Ahora me a ver Si luego soy capaz De salir de aquí Porque hay Una placa de hielo En rampa Antigüedad independiente Aceptar Luego ya la leeremos Cuando se vayan a hacer Exacto Sí Con tranquilidad Le ha costado Le ha costado A ver si se puede con todo Pero se puede with todo No, se puede con todo Es que vaya pitido, se dio de lejos. ¡Que viene! Ahí va, activar balizos. Activar balizos. Ah, las tuyas son estroboscópicas, de las modernas. Si. Yo mezclo los modernos con los retro. Coge carrerilla, a ver que pasa. Poink. Ahora aquí la nieve es seria. Aprovecho y sin que no se note. No tiene nada que ver con Alaska. No. Y Alaska tenía sus cosas difíciles. Pues lo mismo tiene que ver, porque en Estados Unidos la nieve es más polvo, más seca. Sí, claro. Más suelta. No sé si tiene nada que ver. Hola, es verdad. Hostia, como se nota el hielo, eh. Un poconcito del mini. Toma. O sea, la cosa es llegar aquí a los bordes e ir dando al radar, ¿no? Joder, pero... Sí, claro, cuando veas tú que puedes hacer un círculo completo, todavía nos queda bastante. Pero qué putada, claro, porque como usan gasolina a los cabrones... Estás tan feliz, te quedas sin gasolina. Claro. No lo puede hacer indefinidamente, salvo que lleve un depósito como el que llevo yo. Sí. A ver, 20 litritos. ¿Cuánto lleva el tuyo? 6.000. Las bestias. ¿Qué hacen, no? No, ojalá. 1.800. O sea. Bueno, pero... Bien, bien. O sea, se oía guay. Pasen corriendo, señores. Mira, el mío es un de menos. Qué bueno, macho. Vale, sí, sí. Es el mejor juego de la historia. O sea, es que no hay duda ya. Joder. Qué pasado. Voy a quitar las luces. Pues hay bastante más población de la que me esperaba. Bueno, casos. A este juego, tío, le faltaría... En el modo historia, alguna cinemática, salir hablando con algún dueño, alguna... ¿Sabes? Sí, vida, básicamente. Vida, sí. En plan... Hola, gracias por tenérmela esta, no sé qué, y que puedas elegir alguna frase o tal. Dale... Explora. Vale. A ver si me sale la foto rápidamente. Si voy al modo foto, se maneja esto. O sea, se mueve. A ver si. No, no. Y ha gastado el combustible. A ver. No sé, yo no veo eso ampliado. No. Le doy, activar radar. Y ahora sale, ya verás cuando salga. Se abre eso, voy al modo foto y no deja. Vale. Y habrá gastado combustible? A ver. Por suerte que tenemos, seguramente sí. Ah, pues no. Menos mal. Bueno, ahora voy a tocar nada más. Ping pong. Pongo así. Tum. Radar. Me mola que suena ahí. Vale, a ver, veamos mapa. Toma. Cruce. Mira, me mola lo de los cruces. Congelado en el tiempo. Por ahí es donde fuimos el otro día. No ha hecho mucho, eh. O sea, aquí ya es un límite, no? Sí, ahí ya hay un fin de mapa. Bueno, hay que hacer el cruce y luego seguir por donde va. Sí. Son escáneres. Joder, cómo mola esto. Le da otro punto, eh. Al... 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 Mira, chavales. Está poniendo el cielo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Perdón, que yo esté hacia delante. No puede pasar ningún coche, ¿no? Por ahí. Si haces la... A ver. No es recomendable. Es que están las placas de hielo de esas gordas. Vamos a coger un atajo y... En mi favor, pisa exactamente por donde pise. Porque si no... Vale. Hay riesgo de... ...undición. Te sigo. Vamos a tirar por aquí. Vamos a tirar por aquí. Oh, qué vistas. Qué mapa. Qué cielo. Bueno, ya vamos a la parte... ...gracioso. Ah, vamos a ver. Esto era... Por aquí no. Hay que llegar un poquito para acá. O sea, si pisamos lo blanco, hundida, ¿no? Sí. Lo de la izquierda. Sí. Sí. ¿Esto está abierto? Sí, ¿no? Eso estaba... Sí. Eso estaba... Eso ya estaba... Eso ya estaba... ...aceptado. Como mola esto azul, la verdad. Yo te sigo, ¿eh? Exactamente por donde pise. Uh, qué derrape. Hola, qué tronche. Hola, vaya orte. Uh, cómo se marea este remolque. Mira, mira, cómo has dejado esto. De pie. Madre mía. Hola, señor. No puedo ir a pie. Suenan. Buah. Me está jodiendo el coche. Ah. Venga, lo he quitado, por favor. Sí. Adiós. Fijaos el cielo, ¿eh? Bueno, bueno. Fijaos el cielo, ¿eh? Y, bueno, bueno. Fijaos el cielo, ¿eh? Bueno, bueno. Y, bueno, vale. 27 litros Me quedan Ahora reportamos En el siguiente punto de exploración ¿Derecha ha sido? Sí Barro, quiero barro Ah, no Oh, qué vistas Qué vistas Anda, un cohete ahí O sea, un cohete, un cañón, un radar ¡Una, qué bojada! Se lo lío Sí, tirame, que estoy en una placa de hielo Ah, vale Perdón, perdón Cuando no me quiero agarrar a ti Se agarra Copia Venga, ahí jugamos Venga, ahí jugamos Ya estoy 5 litros Ahí vale Petardazo Point ¿Qué pasa? Se tapeta el juego No, quiero decir Que le des De tu este ¿De dónde he repuesto? Ya está repostado Que le des el prototipo de exploración Ahora, ahora No me salía, eh Me ponía 14 Eh Activa radar Pum Este no lo quiero Vale Ahora quiero que mire el mapa Situándolo bien en el norte Norte Pum Vale Imprevisible delante, ¿no? Sí, bueno Arriba Sí Por la derecha un poco El tema es Que estamos entrando en una carreterita Que sí Sí Y pasa por una especie de lagos helados Con un camino entre medias ¿No? Sí Entre dos rojos Y luego la carretera sigue Y parece que hay una especie de pueblo Por ahí a la izquierda Donde termina la sombra Sí Y hay otro camino entre medias ¿No? Sí Bueno, pues ahí hay varias misiones Que ya saldrán Y eso Pero ese camino de ahí Eso Cuanto menos pasemos por ahí Mejor ¿El que está entre el pueblo? O el anterior? Todo eso que hay en el pueblo La zona de los lagos helados Y todo eso Vale, ok Eso es una zona que te dan ganas de desinstalar el juego Es de esos sitios que... O sea... 100 metros, 3 horas Joder O sea, quiere decir Hay aquí abajo a la izquierda Hasta las rodillas Un coche inundado ahí Eso también es zona que no se puede ¿Abajo a la izquierda? Sí Según miras al norte A... O sea, desde donde está tu camión ahora mismo ¿Eh? Como si fuesen las 7 de la tarde Ahí pone hasta las rodillas ¿Lo ves? Mirando al norte el mapa Y está al suroeste No sé... ¿Dónde dice? Mira Estamos en el cruce, ¿no? Si tiras para la izquierda Vas por ahí Por los lagos que no te gustan Y nada más que pasas la roquita que está al lado del lago Hay un camino que va hacia abajo, ¿no? Sí Pues lo sigues Que baja entre árboles Ah, la flanetilla Ahí Vale Toda esta zona y luego arriba la de la montaña también ¿Eso también es chungo? Sí, sí, sí Eso es que ahora vamos a girar un poquito Vale Sí, nosotros vamos a girar a la derecha Te voy a enseñar una zona peligrosa Para que no pases por ahí también Vale Y vamos a coger uno de los mayores atajos que tiene este mapa Y que lo hacen un poquito más sencillo Pero... Es... Solo un poquito más sencillo Vamos Let's go Lo voy a poner de día Porque como es la primera vez que pasamos Quiero enterarme bien Ya está Vale Aún así podemos seguir disfrutando de la aurora boreal Sí, un poquito Como la canción Bueno Pues aquí al lado de esta base aérea militar o lo que sea Verás que hay aquí ya una curva derecha Que siguen los postes por ahí, ¿no? Yo me voy a tirar por otro lado Pero veis que el camino sigue como para la derecha ¿Qué es esto? Ah, sí, vale Sí, que está la curva aquí Pues donde está el peñasco ese grande Hay una inclinación lateral Que es muerte y destrucción Que habrá que tirarse al río Cuando vengamos con carga y esas cosas Y mientras tanto Pues nos tiramos por aquí Vale Aquí mágicamente empieza un camino Sí, es que a veces que este fuego sorprende Porque de repente llega un camino Pero vamos a pasar de él Y vamos a seguir Por la orillita del río helado este Para hacer una mezcla entre Me atasco y me hundo Una cosa así, ¿no? Sí Aquí a la izquierda sale otro camino Que lo puedes ver en el minimapa Que sí, sí, se puede usar bastantes veces Es difícil, pero no mucho Pero nosotros como estamos desbloqueando mapas Nos vamos a meter Siguiendo la orillita Mola este río Aquí hay una mezcla de medio hundición Medio nieve que te atasca Medio árboles que estorban En fin Ya Una alegría Avanzas bien, ¿no? Por ahora sí Claro Por ahora Ah, claro Que el río está aquí Algún día Hay que evitar eso que he hecho yo Ir lo más pegado a la nieve Pero claro, sin chocar con los árboles Qué frío está el agua Sí Crégate más a los árboles Es que te he visto la rodera Ya, ya Pero es que la rodera va al hoyo Y la rodera va a la tarea Y la rodera va a la tarea Siete de la rodera Y la rodera va a la tarea Ahí, ahí. Me la juego aquí. Bien, bien. Estás viendo más o menos el tronco, ¿no? Sí, el terreno. Por el bordecillo, la nieve, los árboles cerquita, sin tocar mucho las placas de hielo o mejor nada. Hola. Hola, trancos Aragorn. Mítico nombre. Están en península de cola. Exacto, recién estrenado. Y estamos aquí desbloqueando todo el mapa, ¿sabes? Vale, pues te llamo Trancos. Lo tengo en otro monitor y no lo veía. Pues nada, saludos y bienvenido al... Este directo. Y lo que pregunto a todo el mundo que llega aquí, ¿cómo has venido a esta nuestra partida? ¿Estás buscando SnowRunner? ¿Juegas a SnowRunner? ¿O simplemente... ¡Ay, me voy recto! Simplemente... Browsing, como se dice. ¡Mira! Mira, extranjero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está tu Thor! ¡Vamos! La mejor pick-up que ha creado el hombre. Ah, mira, Trancos también lo busca y lo juega. Bien, bien. Muchos SnowRunners vemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Mírate, vamos a aprovechar aquí, que tenemos gasoil de sobra. Pega otro petardazo del radar. Claro, que me estoy hundiendo aquí. Voy a poner aquí, que hay una plaquilla. Toma, te ala. Ah, aquí. Claro, pero si tú avanzas por ti mismo, desbloqueas mapa, ¿no? También, claro. Vale, vale. Vale, que es mucho más lento. Exacto. Ok, a ver qué hago yo. Activa radar. Mira cómo mola esto. ¡Pam! Y le damos radar. Toma. Ahí, investiga, investiga. Ahí, ahí. Y acabamos de descubrir el umbral de la odiada Imandra. Ah, fíjate. Vamos ya descubriendo todo este borde. Hostia, pedazo mapa, tío. Joder. Buah. Hostia, pero si es que subemos para arriba. Por aquí, todo este cuadrante. Bueno, no nos queda mucho, pero... Imandra. ¿Quieres que vayamos a Imandra? Pues ya que estamos, ¿no? Desbloqueamos ese mapa, ¿no? Para tenerlo... O... Quiero decir que... La única manera de descubrirlos es así, ¿no? Sí, claro. Por eso. Chancos, si nos puedes ayudar en algo. Pues mira, estamos aquí ya en el lío. Nos puedes apoyar moralmente, eso sí. Aún nada, pues descubriendo. Estoy, ¿eh? Pues me he enganchado. Ya, ya. ¿Tú también? Estoy intentando aquí engancharme. Vengo aquí. Bueno, y... Tranco, porque... Si son va. Es verdad. Si ya conoces esta península, se ve que has pasado por aquí mínimo. O estás en ello, más adelante. Carretera, vamos. No escuchaste la pregunta. Eh, que... ¿Por qué mapa te llega? Si ya has pasado este, o tienes más season. ¿Qué región? ¿Qué región? Antonio, mi compañero, está muchísimo más avanzado en cuanto a mapas. Y bueno, empezamos... Empezó conmigo desde el principio, otra vez le reempezó y aquí estamos. Ya acabaste el juego. Ostras, ojo. Él, eh, ha terminado... Que te pregunte, Antonio, que él lleva... Eh, ¿cómo se llama? La última, la... No me sale. La de la energía nuclear. Pero Carolina del Norte nos dice. Eso, eso. Pero... Quiero decir, ¿a qué consideras que ya se acaba el juego? ¿Por qué? ¿Has hecho todas las misiones? ¿Todos los encargos? Si te queda algo, aprovecha de limpiar los remolques y limpiar el mapa. Es lo único que... Pero, ojo, tremenda viciada, trancos, eh. ¿De dónde eres? Si se puede saber. ¿Qué pasa? ¿No dejaba irte? No, estaba esperando, digo... Ah. Le tiro, ¿no? Sí, sí. Mira, haces todas las misiones, todos los encargos, todas las competiciones y los 15 mapas. Jue, macho, pues... Tremenda viciada, te has pegado, eh. Mola. ¿Qué música más exótica? Tremendo juego, eh. Tranco, la verdad. Yo le tenía de hace mucho, yo jugué... Bueno, en sus inicios a les pintáis y todo. Hostia, es verdad, la música. Pero esto es... ¿Tienes una cola o Arabia Saudí? Y aún sigo buscando jugar. Pues mira, si quieres, déjame tu contacto por ahí en el privado. Y algún día, pues, coincidimos los tres, si quieres. Hay que ver un poco y organizar, porque ya llevamos un ritmo. Para no... Bueno, siempre probamos con quién jugar. Cuanto más, mejor. Pega aquí otro petardazo para recibir el mapa. Venga. Voy a mostrar el daño. Coño. Activar radar. ¿Y de dónde eres, Trancos? Nosotros somos España. O sea, que hoy en día no... Se da por sentado y tienes que preguntar de dónde es. Ahí está. Ti, 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 ti. Mejor descubierta. Hostia, ha descubierto un huevo, eh. Joder. Esa está en un sitio malo. Madre mía, ¿cómo se llega aquí? Eso hay que subir por un camino que tiene tela. Pero bueno, ya está. Ya llegaremos. ¿Me voy a estar antes? ¿O qué? No. De México, Trancos. Ostras, pues encantado, tío. Tengo bastantes seguidores en mi canal de YouTube, que es donde más activo estoy, en plan vídeos y tal. Montón de... O sea, primero de España, pero segundo país donde más gente me ve, México y Argentina. O sea, es increíble. Bueno. Hay unos pocos observatorios aquí también, pero están muy distantes. Vamos a... Ir para acá. Y luego ya decidimos. Luego objetivo descubierto. Entrega nocturna. Chatarra vieja. Tiene pinta de coches antiguos, ¿eh? Seguro. Quiero el Ford ya. Para ir con mi Ford. ¿Y cómo es que hay un Ford en Rusia? ¿Eh? Averigua. Por eso se llama la misión extranjero. Me lo quiero llevar a mi Carolina del Norte. ¿Eh? Vale. 100 metros de mapa y estoy atascado ya. Oklahoma. Wisconsin. Sí, ahora mejor. Connecticut. Saludos, francos, tío. Encantado. Y nada. Un honor tenerte aquí desde México y un pro de este juego, la verdad. Ya vamos hablando, ¿vale? Igualmente. Es que claro, sí que no sabía yo, Antonio, que hay bastante gente que se mete en Twitch y pregunta para jugar. No sabía yo eso. Sí, me imagino. O sea, quiere decir que puede ser la costumbre, pero yo no me acostumbro porque digo, como que ya tienes planeado tu tal, ¿sabes? Con cierta persona. No, pues nada, vamos. Es que si no es un poco... Joder, como se rompe. Vale, ahí. Vale. Está congelando ya hasta el camión. Madre mía. Un árbol en medio. Para que haya un pino en todo el medio del camino, imagínate lo que hace que no... Lo de tiempo que hace que no pase alguien por aquí. Ya veo. Un arbolito, un armo... Un arbusquito, todavía ves que es un árbol, eh, ya. Joven, pero arbolito. Bueno, pues otro pueblito. Encargo aceptado, chatarra vieja. Y entrega nocturna está ahí a la izquierda. Bueno, vamos a hacer este chaval. Tatarin, 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 tatarin. Te he perdido. Te he perdido. Te mira un momento atrás y te has ido. ¿Dónde estás? Al lado. Hay que irse por aquí. Y ahí vamos a soltar otro petardazo. Hasta ya la tengo mil veces. La fuego, joder. Hacía ilusión al principio, pero a tantas veces ya. Paro, joder. Esa es difícil. Hay algunas facilas. ¿Eh? Hay algo fácil ya. Hay un 5% de las misiones aquí. Corre, corre, que no se hunde. Ahí está. ¿Por qué está aquí al lado? ¿Eh? Que te ponga aquí al lado y le des al radar. Vale. Pego 10 litros de gasolina. Vale, ya lo reportamos. ¿En el radar o en el coche? En el coche. En el radar tendremos 60. Quedará para 1 o 2. 60 y para 3. Ahí. Ahí, la mejora. Es que aquí había otra. Puñata. Yo quería volver. Hay un agua y todo. Bueno, bueno. Hay un punto jodido ahí. Ese sitio está difícil. Uy, el puente ese que tiene truco, ¿eh? ¿El puente? No se han esperado mucho. El puente que hay al norte justo. Bueno, puente. Dos tablas ahí. Por ahí no vamos a pasar mucho. Vale, o sea, ¿qué hemos hecho esto y esto? Joder. Hostia. Este tema para también. Quiero hablar por lo mejor de abajo. Es que hay un problema. Ese es enorme este moto. Sí. Vamos a hacerlo de otra manera. Vámonos para atrás. Mira, lo hemos quedado descubierto. Venga, venga. ¡Ay, joder, sin combustible! Repostar. De este. Añadido del chasis de camioneta. Vamos a hacer una cosa, tú que vas a tardar más. ¿Ves dónde está la salida de esta zona de entrega nocturna, no? Un momento. Entrega nocturna, sí. Sale y hay dos placas de hormigón ahí desordenadas. Sí. Pues espérame en el cruce que hay después a la derecha, ¿vale? Perfecto. Voy a ir a por la mejora. Que también seguramente sea para el 2-Zactaion, pero bueno. Vale. ¿Entonces este muchacho se ha ido ya? Sí. ¿Se ha ido los anillos? Sí. Estaba buscando para jugar. ¿Pero ha dejado forma de contactar o cómo? Sí, creo que luego lo veo en Twitch. Que lo dejan o haciendo click en su nombre. No lo entiendan muy bien. Pero sí, hay algo ahí. No lo entiendan muy bien. Es complicado. Es complicado ahí. Ahí está. Ya empezamos. La escalada para poder llegar a los sitios. Recuérdame que ahora te reposte, que si no... ¿Suena el helicóptero? ¿De dónde? No sé, pero suena. Ah. Esta es de escalada, es verdad. Esto está infernal. Aquí hay un Lada, no se lo cree nadie. ¿Un qué? Un Lada, el típico de las mejoras, el Lada Turismo. Tracción total activable para el Western Star 6900 Twin Steer. ¡Vamos! El salchicha. El salchichorrio. Que no tenía tracción total, aquí estaba. Buah. Dos regiones después, madre mía. Justo cuando pensabas que no podía ser más inútil el camión, veis que lo mejoras. Y creo que en Iman... Iman Drano. En el Lago Cobb, creo que era, está la suspensión elevada, la que te permite poner... ¿Qué cabrones? O sea... La neumática de 60. ¿Qué te imaginas? Ah, el famoso Pay to Win, ya sabes, ¿no? Sí, sí. Hostia, el tranco. Qué vuelco. No, sí, no. Ahí. La verdad que reproduce muy fielmente el mapa lo que pasa, ¿eh? En el iconcito, la verdad. ¿Cómo? Que el iconcito que estoy viendo en el mapa... Ah, del minimapa, ¿no? Sí. Que reproduce muy bien lo que está sucediendo. O sea, no es que vaya ahí más o menos por donde va, ¿no? O sea... Sí, sí, es como... Gira, le ves que se levantan las ruedas, ¿qué tal? El mismo juego, pero en baja resolución. Exacto, sí. Imagínate una misión. Pásate el juego así. Al juego, la misión. Sí, sí. Luego chocando con todas las piedras porque te falta precisión. No. Ya estoy llegando. Ahí viene, sí. Vale, y ahora no es que esté borracho. Es por aquí. Coche ruso. Borracho a bordo. No molesta. ¿Está bien? Ahí está intentándolo. Claro, aquí en H hace algo. No, ¿no? O sea, en H... No, no. O sea, en H... No, no. Tienes que buscar la velocidad que menos nieve levante. Sí, la de del medio. A ver, avanzar, avanzar, pero claro. A su ritmo. Por eso es tan importante el diámetro de las ruedas. ¿Te engancha? Sí. Bueno, y aquí ahora hay que pisar el hielo negro. Para hacer un atajo rápido. Porque si no, por el camino oficial sería infernal. ¿El camino oficial qué es? ¿La carretería que va ahí arriba? A la izquierda. Sí, esto que estamos haciendo es lo mismo, pero más a la izquierda. Sí. Patinaje artístico. Sí, sobre todo yo, sin cadenas. Ya te digo cómo se nota compararse con el patarín. Y ahora aquí hay un pequeño hueco. Que es el que vamos a aprovechar para subir en línea recta hasta el aeropuerto. Ah, no, otro aeropuerto. Hola, buenas. Hola, ahí. Ya hemos llegado. El combustible. ¿Sube? Mmm... Poco a poco. Pero... Vas a hacer... Vas a tener que venir a buscarme, me parece. No puedo. He quedado aquí en la caja. Bueno, acá está no, pero... Después. Oh, qué gusto. Perfecto. Helicóptero. Remolcazo de combustible. Vale. ¿Ves el remolque? ¿Cuál? El remolque ese de combustible. Lo grande que es. Sí. Pues te va a hacer falta hasta la última gota. Vaya. Bueno, mira aquí. Nuevo camión descubierto. El Tooth Warthog. Warthog. Sí, como... No sé qué es. Si es... Si es la mitad de... Bueno, como el... El ANK... Me encanta. Se está a reventar, pobrecillo. Se parece al mío. Separados al nacer. Bueno. Pega aquí otro petardazo. Vamos a ver. Buen día. Hoy noche corta, eh, Antonio. Pues sí, porque mañana trabajo temprano por la mañana. Ya mismo debería estar cortando yo. Sí, pues le damos... A ver, eh... Nos queda el otro cuadrante de la izquierda, ¿no? Bueno, y lo de arriba. Si quiere... Bueno, hacemos una última... Diez minutillos más. Vale. Lo quieres cortar ya, como quieras, eh. No, no, no. Te digo porque no sé qué zona hay, si es lo mismo carretera y se llega fácil, o... Hacemos otro apertadazo. Eso es, un petardillo más. Y así lo dejamos. Pues... Venga. Vamos a hacer el truco. Otra cosa, mira. Mira el mapa. Estoy. Ponlo en el norte. Estoy. Vale. Tú has visto que a la derecha nuestra está la salida principal del aeropuerto, a la carretera. Sí. Y sube hacia el norte por la carretera. Sí. Sigue la carretera, que hacéis una S y eso. Y cruza un riachuelillo y luego se pone recta. Sí. Ahí hay un megapuente donde termina la recta, que está roto. Si te das cuenta hay una piedra ahí en el desfiladero. Y hay que pasar por una especie de serpentín que se ve ahí al final en lo azul. Que es muy peligroso. Muy fácil. Bueno, muy fácil. Si vas con cuidado no tanto, pero es relativamente fácil caerse. Así que vamos a pasar por ahí, vamos a llegar al otro lado y ahí vamos a pegar el petardazo. Porque se tarda un poco en llegar, ya que esa S gigante está llena de nieve, roca y de todo. Entonces vamos a coger un camino alternativo para que tú no piques y te metas ahí. ¿Vale? Ok. ¿Ves que a la izquierda nuestra está el helicóptero? Sí. Pues vamos a salir por ahí y vamos a atajar por un lado que hay un poquito más cómodo. Sígueme. Let's go. La salida está orientada hacia donde estás tú. ¿Vale? Lo dicho, sigue. Voy a agarrar ahí arriba a la derecha tuya. Vamos, mola. Vaya helicóptero, man. Joder. Los barracones. Pita, pita. ¿Cómo has entrado de milagro? Todo esto de la derecha se supone que es el camino. ¿Cómo? Pero eso está infernal. Entonces, si te das cuenta... Ah, vale, vale, vale. O sea, claro, puto mapa. Te pones un camino y dices, venga, voy a por la carretera. Sí, sí, sí. Pero lo que valen son mis roderas. Lo que le cuesta esto por aquí. Puedes seguir o te engancho. Sí. Muy, muy, muy. Es que, o sea, lo que estamos haciendo hoy tendrías que ir con el tuyo, un remolque de estos, tal, porque como lo haces, tío. Esto lo hago para que los usuarios no se suiciden cuando... Sí, sí, o sea, te doy las gracias porque sin ti no podría haber seguido este juego. No, es que... O sea, llegas aquí, ¿se te acaba la gasolina? ¿Qué te toca hacer? ¿Rescatar este y volver hasta acá con el otro con un combustible? Yo lo que hacía... O con dos coches vas avanzando, 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 avanzando. Yo lo que hacía era... Cogía el tatarin y descubría mapas pero solo con el tatarin sin el módulo. Sí. Ya. Y eso, pero claro, era muy lento. Acabas el doble. Sí, sí, te entiendo. Vale, a ver. Todavía no te veo asomar. Ni me verás. Ahora, ahora, me verás. Ni me verás, dice. Aquí va esto. Empezamos antes de ayer, en primavera justo. Por eso tenía la alergia. ¿Lo acabaremos antes de verano? Puede ser. Porque verano es junio, ¿no? Ah, por cierto, una cosilla. Ya que vienes por aquí, sigue que quiero que haga una cosa que vamos a añadir. Ya que está ahí, pues lo aprovechamos y lo descubrimos. Está ahí. Con calma. Ven a tu derecha que hay una rampa de hielo. Mi derecha hay una rampa de hielo? Me he visto, después del muro de roca. A verano, ya ha тебя opuesto. ¿Cómo estás de gasóleo? 31 Pues te repuesto y te subes la rampa desenganchando el remolque y liberas el observatorio Ah, vale, que aunque hayamos descubierto con este no se ha deliberado Claro, esos no son los puntos de experiencia Y a lo mejor lo que pilla el observatorio para un trozo más grande o otro trozo que a lo mejor no llegamos, entonces es bueno también pillarlo igualmente Vale, denme gasolina por favor Voy Ahora, perfecto, aquí voy en barco Venga para arriba Con las cadenas, eso, vámonos Joder, qué estrecha Tengo que estar subida a la izquierda Sí, aquí está Justo Uy Y hay otro camino, ahí recto A ver Animación Sí Joder, pedazo, torre de las más altas, eh 50 puntos de experiencia 50 puntos de experiencia No, no sé ni los puntos que tengo de experiencia, cuántos tengo Bueno, rango máximo 30, 190 mil pavos Tremendas fotos ahí, eh Y el ASMR se va a caer para la siesta de mañana Que me levantaré estos días a ver la Fórmula 1 Pero es que es a las 5 y las 6 de la mañana Joder, qué pedazo En Australia Vale, pues Tiki Remolquito Y la pavos Última sección y pa'lante Vale Que me mola el ruido de cómo arrancan los camiones, tío Como apaga Luego aquí a la izquierda, si te das cuenta Hay un claro así como de arbolitos pequeños y eso Eso va a ser ideal para tirarse por ahí con un camión enorme Y hacer unas pocas misiones atajando, vaya Más desprendimiento, venga Este es el megapuente destruido Que sale en la imagen de Imandra, cuando está cargando el mapa Ah, vale Ahora estamos en Imandra Nos falta el otro, un cachito todavía Sí, sí, todavía queda el otro En fin, va a quedar gran parte de Imandra para... El mapa que más se tarda en investigar, creo yo De los que he jugado Qué bonito el puente roto ¿Has visto la anchura de la plataforma, no? Joder De mi lado Ahora se va a pasar aquí con los camiones Aquí tienes que echar mucha imaginación Para saber dónde está el hueco Entre las piedras Sí Una rampa que se pueda subir En fin, todo Vale, o sea que hemos hecho el atajillo para... Es que claro, tú lo ves en el mapa y dices ¿Por qué vas por aquí? Si está la carretera Claro, no te pones si está llena de nieve o nada El camino ya está Claro Bueno, párate por aquí mismo Ahí apuntando al carril de enfrente ¿Cuál es el carril de enfrente? Ah, vale El que viene por ahí Venga, joder Quiero salir de aquí ya, hombre Aquí, va Y petardazo Qué cutre parece el carrito Y madre mía Cómo se abre todo ahí automático, eh Lo que cabe Zona escaneada Aquí no había gran cosa Bueno Uy, cómo que no Mira, hay uno de estos que escriben los extraterrestres en el campo Ah, sí Hay una misión con eso Vale Si pones el mapa en el norte Todo lo que hay a la derecha Todo lo que hay a la derecha de esa especie de cerebro de los extraterrestres Esa carretera que se ve tan maravillosa Eso sin cadena es una mierda Está como inclinado, ¿no? Sí Además, es uno de los sitios donde el tatarín más sufre porque hay muchas piedras, muchos desprendimientos Que no salen ahí Y... Y bueno, ya te darás cuenta Y luego Por ahí, por la izquierda hay otro observatorio Abajo hay otro Y poco más Vale Pero aquí vamos a echar un largo rato Solo en este mapa En el otro también Pero en este Buf Pues bueno Pues entonces hasta aquí el directito de hoy Una hora y veinte rica Para ir descubriendo Creo que va a ser La región más larga Que he jugado Hasta la fecha Hasta la fecha Aunque solo tenga dos mapas Y... Nada, ya soy Seguramente Hasta domingo o lunes No jugaremos Descansamos de SnowRunner por la semana Y nada, Antonio Muchísimas gracias Por los consejillos Sobre todo esto de radar Que si no, imposible ni idea Y nada Nos vemos en el siguiente Adiós Venga gente, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!